Hola, solo quería tomarme este momento para agradecer a toda la gente que está preocupada por mí, que ha estado orando, que han sido tan finos de poder estar pendientes, que nos han bendecido tanto con sus oraciones, con su generosidad, pero quería contarles que alguien subió una historia diciendo que a mí me había sucedido algo, yo estoy bien, estoy en el hospital porque me están tratando con una alimentación para enterar que tiene que ver con, es una nutrición para ayudarme a mí con el tema de nutrientes y todo eso, pero porque yo ya tenía esta cita para hacerla, entonces el lunes que terminé el evento, el martes entré al hospital, pero yo estoy bien, aquí está mi familia, estamos contentos, felices, no hagan caso a esta persona que subió esta historia, porque yo estoy bien y gracias por estar orando, sigan orando por nosotros, vamos a ver la obra completa del Señor en mi vida, hagan, compartan esto para que la gente que está preocupada, escuchando la mentira que dijo la persona que lo publicó, entonces por favor, si nos ayudan a compartir esto para que la gente sepa que estoy bien, aquí estoy contento, acabo de comer y ya prontito voy a recuperar mi peso, estamos confiando en el Señor, yo sé que la gente a veces no lo hace por mal, pero la gente no se informa bien y empieza a hacer viral cosas que no son verdad, yo estoy bien por la gracia de Dios, su sangre preciosa me cubre y estoy viendo milagros extraordinarios en mi vida, gracias a la oración del cuerpo de Cristo, no usen su boca para decir algo de lo que no están seguros, así que estoy bien y una vez más gracias por tanto cariño, por tanto amor, por sus oraciones, por estar bendiciéndonos tanto, perdonen que estoy con cara de adormitado, que me dormí un rato, pero estoy bien, los amo, gracias pastor Chepito, mis amigos, a Pedro Luis, a todos los que están conectados, gracias por ser de tanta ayuda, de tanto amor mostrado, gracias, los amo y solo quería hacer esta historia rápido para decirles que estoy bien, no me ha pasado nada, ni me va a pasar nada, estoy cubierto con la sangre de Jesús, Dios los bendiga a todos y compartan esto por favor, para que la gente que está preocupada por esa mala información que dieron, alguien que sea más Carlos o algo así, me contaron, no sé exactamente, pero gracias, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón, somos tan agradecidos con mi familia, por todo lo que están haciendo por nosotros.